Momento de compartir ahora sí la picada con esta familia de árbitros, los Noveli. Estamos con Emanuel, Oscar, Lucas y bueno, nos quedó Diego, que también es árbitro, también integrante de la familia, pero está en este momento trabajando. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Saludos a Diego, que era... ¿Alguien tenía que trabajar? Claro, alguien tiene que trabajar y le tocó a Diego, así que le mandamos un saludo. Bueno, siempre el invitado, trae el vino por algo especial. Cada vez que nos juntamos, bueno, en este caso lo único que toma vino es papá, pero es un modo de compartir un momento también, ¿no? Un lindo momento. Un lindo momento. Y vamos a brindar. Acá ustedes van a proponer, ¿por qué brindamos? Yo creo que ante todo, obviamente, por la familia. Sí, los que nos acompañan en esta profesión, los que nos volcaron en esta profesión, abuelos, mi madre, mi padre, mis hermanos. ¿Abuelos también? ¿Abuelos también árbitro? Sí. Ah, bueno, ¿no? No sabía que... Por eso va hacia la familia este brindis. Muy bien. Oscar. Bueno, primero agradecerle a ustedes por la invitación. Y bueno, como dice él, sí, para la familia. ¿Y Emma? Sí, en el caso mío, bueno, también para la familia en general, la pareja de cada uno, nuestros hijos y, bueno, para mi novia. Y bueno, para todas las personas que nos conocen. Ahí está. Vamos a brindar, chicos. Ahí está. Ahí está. Vamos a brindar por la familia. Con este rico vinito que han traído. Bueno, voy a arrancar por Oscar, como padre de familia, árbitro, bueno, vos tuviste todo lo que es regional. Pero lo que no sabía es que tu papá también fue árbitro. Padrastro, sí, padrastro mío fue árbitro, del Agrario. Ajá. Sí. Bueno, pero yo, como veníamos comentando con ellos, que yo empecé mucho más tarde. Así que en esa época era muy chico, yo no me acuerdo bien. Pero que estuve de árbitro, sí. Después de 10 años, 15 años, bueno, ahí se me dio a mí por encarar esto. ¿Y a qué edad arrancaste más o menos? Medio tarde, 28 años tenía. Bueno, claro, para el arbitraje. Para el arbitraje, ahora sí, ahora ya es tarde. Pero no, lo aproveché al máximo. Claro. ¿Y vos que naciste a Dandandil? No, yo nací en Lobería. ¿En Lobería? En Lobería, sí. Ah, mirá. Más que de muy chiquito llegué acá. ¿Y alguno en la familia jugaba al fútbol? Bueno, tu papá postizo, por así decirlo, árbitro. ¿Y alguien jugaba al fútbol? No. ¿Tenés hermanos? No, no, no. No, el fútbol no. No, no. No, no. Júbal así de potrero, así por una diversión, nada más, pero no. ¿Y que un día tu papá te dijo, querés arbitrar? No, no, no. Acá apareció un tal Serra, Ricardo Serra, no sé si se recuerdan. Sí. Que yo estaba jugando un partido un 7 y cuando termina el partido me llama. No lo conocía. ¿O estabas jugando? Yo estaba jugando. ¿Eras bueno? Sí. Decían que sí. Decían que sí. Yo no lo vi. ¿En qué puesto estabas? Delantero. Delantero. Sí, sí, bien de área. Esos 9 me metió en todo el área. Sí. No los di ahora que... Sí, y eras así a... Bueno, porque para ser delantero hay que meter la garra. Sí, sí, sí. No, no, incluso he salido goleador también. Ah, mirá. No, bien, bien. Y me defendía. ¿Tienes así como un gol que decís, hoy, este fue el mejor? No, seguro, sí, unos cuantos, sí. ¿Unos cuantos? Sí, unos cuantos, sí. Bien. ¿Y para qué equipo jugabas? Yo jugaba en el fútbol libre. Empecé jugando en el fútbol libre. Después pasé por Santa Marina, un paso también por Ferro, Defensa y Moreno y Arana. Ah, bueno, lo viste. Sí, pero lo que pasa es que, ya te digo, cuando me tocó el bichito de esto, largué todo el fútbol y me dediqué a esto. Bien, te propone el arbitraje y... ¿Qué dijiste? ¿Me tengo que poner a aprender las reglas? ¿Cómo era en ese momento? Claro, era todo nuevo para mí. Me dice Serra, no, dice vos tenés que ir a la liga. Dice yo, yo te voy a llevar y te voy a presentar porque me dijeron que vos hacés de línea en el fútbol libre y andás bien. Bueno. Como una cosa de ser goleador, jugador. Bueno, otra cosa es estar en el lado que todo le dicen cosas. Sacó lo que decía Claudio de la mamá. Sí. Bueno, hice una nota como aspirante a árbitro. Me tocó dársela a Luis Mestelán. Sí. Y, bueno, en la semana me respondieron y, bueno, dice, vengase. Y, bueno, a los 15, 20 días ya me hicieron debutar como árbitro en Juárez, una sexta división. Ah. Este, para mí era todo nuevo, pero bueno. ¿Y ahí dejaste el fútbol? Ya, sí. ¿O estuviste en paralelo? No, estuve, estuve intercalando. Sí, estuve intercalando. Qué loco, ¿no? Estás jugando y también, porque ahí ya te sabías bien todas las reglas. No, sí. Y le dirías, ¿qué me cobras? Tiene mucha más posibilidad el jugador. Hoy, el que deja el fútbol, tiene mucha más posibilidad de meterse como árbitro porque ya sabe todo. Claro. Y es mucho más fácil. Se le hace más fácil. Se le cobrás. Lo viviste de adentro. Claro, claro. Y, bueno, hasta eso, hasta que me enganché ahí, siguió, siguió y no paré más. Y no paraste. No, no paraste. Bueno, ahora me van a ir contando. ¿Y ustedes qué acompañaban? ¿Ya los tenías a los chicos o no? Sí. Sí, sí. ¿Todavía no había nacido Diego? Diego, lo único. Bien. Pero ese sí. ¿Vos tenés tres hijos varones? No, tengo cinco. ¿Cinco? Sí. ¿Dos varones? Cinco varones y dos mujeres. Somos siete. ¿Siete? ¿Siete? Ah, bueno, te puedo decir. Tenemos armado el equipo. Claro, claro. Falta la arquera. ¿Y ustedes qué acompañándolo a papá? Sí, lo mío, obviamente. Todos probamos un poco con el fútbol al principio. ¿Vos dónde jugaste? En Ferro. Estuve en mayor parte del tiempo. Después pasé a Santa Marina. En la época de Santa Marina jugaba el Federal B, año 2002, 2003. Pero lo seguía mucho él. Lo seguía mucho él y desde que aprendí a leer, calculo yo, siempre sacaba los reglamentos. O sea, me olvidaba de los libros de matemáticas, de lengua, todo para agarrar el reglamento del fútbol. ¿En serio? ¿Es eso? Sí. Así que lo seguía mucho. ¿Y después le discutía a papá, cobraste mal tal cosa? ¿Pasaba eso? No, él siempre tenía la última palabra y la sigue teniendo hasta el día de hoy. Ah, bueno. Pero bueno, el fútbol no iba. ¿En qué puesto jugabas vos? Yo era defensor. Nada que ver a lo de él. Totalmente rústico. Era que me llegara la pelota, me quemaba y la tiraba lejos. Era simple. Sí, rústico. No me complicaba. Me gusta esa palabra, rústico. Bien. ¿Y Emanuel? Yo también, bueno, como él, empecé haciendo fútbol infantil también en gimnasia. Después tuve un pasado por Ferro, San José, excursionista. ¿Eras bueno? No, también defensor rústico, como mi hermano. Creo que hasta peor. Y Oscar, ¿a vos te tocó dirigir a los chicos? Sí. ¿Arbitrar? Sí, sí, me tocó, me tocó. Me tocó Darío, Diego y el mayor, el Betito. ¿Y ahí cómo se conjuga esto de ser papá, de ser árbitro? Para mí la primera vez que entré a dirigirlo a ellos, no, un jugador más. Yo lo tomé como unos jugadores más. ¿Y a ustedes? Sí, es verdad, no, para mí era algo medio raro. Es más, una situación, una vez que era, creo que una de las primeras que me toca dirigir, que yo voy corriendo a la mitad de la cancha, estaba parado él y, hola, pa, y lo saludé como si estuviese dentro de casa, ¿no? Pero es raro. Como también me tocó que me dirigiera Lucas a mí y, bueno, que fue totalmente lo contigo. Sí, a mí me pasó, me pasó una vez ya dirigiendo, que Emma y Diego jugaban en el mismo equipo y una vez Diego convirtió un gol y vino y me abrazó como si, o sea, yo lo estaba dirigiendo, vino y me abrazó como a festejarlo conmigo. Y yo digo, no, pará, no, no te subíquenle. Claro, no te subíquenle, claro. Quedó como una situación muy cómica, ¿viste? Pero, pero bueno, no, es como decía papá, el arbitraje, una vez que te metés, te vas enganchando y, y, y te lleva, te lleva, es un tren que te lleva. Así que disfrutando también esta situación, ¿no? Ahora vamos, en el próximo bloque me van a contar, bueno, en qué situaciones, este, les ha tocado vivir, este, situaciones lindas y algunas, como se banca esto, que lamentablemente, primero empezó siendo parte del folclore y muchas veces se excede hasta llegar a situaciones muy complicadas. ¿Hay mensaje, Claudio? Hay mensaje para los amigos Novelli, excelentes personas los Novelli, un cariño muy grande de Luis Veloz. ¡Ay, Luis! Un besito Veloz. Si les habrá sacado fotos, ¿eh? Sí, 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 fuerte abrazo también para él. Fuerte abrazo, sí. Una persona, la verdad, que muy querida también en el ambiente del folclore. Claro, en todos lados. Sí, sí, en todos lados, sí. Vamos a hacer una pausa, nos distendemos, comemos la picadita y seguimos charlando. No, invitados, ¿eh? A la picada, los Novelli, familia de árbitros. Seguimos aquí en La Picada, junto a esta familia de árbitros, los Novelli, Emanuel, Oscar y Lucas. Y nos queda Diego, que por supuesto, bueno, le mandamos un saludo, pero está trabajando. Chicos, ¿cómo se preparan físicamente un árbitro para estar en condiciones? A ver, Emanuel. Bueno, yo te diría que lo digas vos, porque sé que hoy por hoy está en la actividad completa. Lucas, ¿vos qué estás dirigiendo ahora? Afortunadamente hace cinco años que estoy en AFA, así que estoy dirigiendo lo que es Primera Nacional, o sea, la antesala de Superliga. O sea que yo prendo, porque yo entiendo poco, o sea, estoy rodeada de futbolistas, miramos fútbol, de lo que se te ocurra, y cuando prendo la tele empiezan a gritar, ¡ay, este es de Tandil, de Tandil! Y ahí hay que mirar el partido, ahí lo miro para ver un poco. O sea que yo prendo un, ¿qué, por ejemplo? Taze Sport. Taze Sport y ahí un partido... El partido pasado jugó Atlanta-Temperley. A ese partido fui yo, exactamente. Y después, ¿lo qué es? En relación al entrenamiento, se ha ido modificando con el correr de los años, ¿no? Porque antes quizás era un fútbol un poquito más técnico, no quiere decir que ahora se haya perdido, pero no tan rápido. Y ahora se requiere ya una condición atlética... Para el toco, 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 claro. Claro, exactamente, más considerable. Entonces, lo que hacemos nosotros es un entrenamiento de por lo menos cuatro veces semanales, cuatro días semanales. Después, obviamente, cuidarse con el tema de las comidas, los días previos a los partidos, gimnasio, de todo un poco para poder estar a la altura de lo que son los jugadores, ¿no? Que hoy tenés jugadores muy rápidos y uno tiene que estar lo más cerca posible de la jugada. Tienen esa pechera que les controla todo lo que corre, lo que no corre. Hoy la tecnología ha avanzado bastante. ¿Ustedes todavía no? ¿Los árbitros pechera todavía no? No, 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 por ahí hay algún que otro reloj como implemento para controlarse uno en cuanto a pulsaciones y cantidad de kilómetros recorridos durante un partido. Pero no ese tipo de pecheras que utilizan los jugadores, que por ahí es más específico para ellos, para mejorarles el rendimiento. Y ahí vos, en AFA, tenés dedicación exclusiva, podés vivir del arbitraje o tenés que tener otro... No, no, actualmente estoy con el tema del arbitraje. Yo estuve trabajando durante 10 años acá en lo que fue en su momento SINPAL. Y cuando SINPAL cerró, o decidió despedirnos a la mayoría de nosotros, yo ya estaba casi pasando de categoría a lo que es Primera Nacional. Entonces, me permitió, el hoy por hoy, dedicarme exclusivamente al arbitraje. Así que... Ya sos un árbitro. Vas en la combi, los otros que me llevaron a la cancha a ver un partido, y justo dirigía el árbitro acá de Tandil, claro, llegaban esas combis negras rodeados de policías... De policías, así llegas vos. Tal cual, tal cual. Tipo, ¿Rockstar? Sí, hay situaciones donde llama poder esa mente la atención. Para uno que está acostumbrado acá al movimiento diario de la ciudad, que es muy tranquila y todo eso, uno cuando va a Capital o las grandes ciudades, lo van a buscar al hotel, nos van a buscar al hotel, y por ahí tenemos motos de policía adelante o patrulleros que van abriendo camino, van cortando el tránsito, como tal cual... Es una situación rara, digo, me siento, estoy tocando el cielo con las manos, ¿no? Porque, o sea, que te tomen tanta importancia al árbitro como una persona importante para respetar... Y la mente carga de responsabilidad. Sí, seguramente, seguramente. ¿Y qué pasa? Y acá para los tres, ahora me van a ir contando en cada rubro, bueno, vos estás ahí a nivel nacional, ¿qué pasa cuando decís, ay, me equivoqué, cobré mal? Porque hoy las cámaras para atrás, para adelante, el VAR en algunos partidos, ¿qué te agarra? No sé, ¿llegás a tu casa y decís, me quiero morir, me están matando por todos lados? No, eso... ¿Cómo trabajan eso? Eso es una cuestión que se va trabajando y uno va madurando con el correr del tiempo y de los partidos, ¿no? Al principio, sí, costaba, era difícil, más a donde estoy yo, que uno tiene mayor exposición, entonces, como decís vos, hay más cámaras, hay, si cometés los errores, son más visibles, entonces uno tiene que saber manejarse en todo el ambiente. Los comentaristas de Buenos Aires te dicen palabras como, impresentables. Tal cual, muy fuertes, palabras muy fuertes. Son tremendos, estamos acostumbrados, sí, han dicho peores, que no vienen al caso. Dicen las más finas. No vienen al caso, pero uno lo ha ido trabajando, ha ido formándose parte. No, 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 mi psicólogo es mi señora, gracias a Dios, y las nenas. Ahora vamos a nombrar a toda la familia. Oscar, ¿y vos qué le decís? ¿Vos llegaste en una combi negra o algo? No, no. No. Pero vos hiciste todo lo que era Mar del Plata. Sí, todo lo que era a nivel regional, sí, participé bastante. Del año 92, más o menos, que empecé a salir a los torneos regionales. Sí, todo lo que era, gran parte, gran parte. ¿Y ahora? No, ahora no, ahora estoy más quietito. ¿Pero seguís? Sí, sí, sí. ¿Seguís? Sí, sí, sí. Claro. Este, hago agrario y... Uf, áspero el agrario, es áspero. Sí, y fútbol 8, sí. Pero está dentro de todo, está tranquilo, está más tranquilo. Está más tranquilo. Sí, porque las penas son duras. Sí, ha habido situaciones tremendas. Sí. ¿Te ha tocado vivir alguna así? Sí. Bueno, me tocó hace dos años con Ponce. Claro, con Ponce. El tema con Ponce. Sí. Yo estaba diciendo y bueno... Ponce, policía. Claro. Sí. Y bueno, con él me tocó vivir un momento muy duro. Nunca me había pasado. Y lograron toda la mandíbula. Sí, sí, sí. Fue tremendo. Salvajada, salvajada total. Y después, no sé, te piden disculpas cuando te cruzan por la calle. No, no, no. No. No, 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 no. A mí por lo menos no. Y Emanuel, vos que estás dirigiendo. Yo estoy haciendo de todo un poco en el tema del arbitraje. No estoy con un grupo de árbitros independientes que aparte de lo que es la liga, que estamos en el fútbol senior, todo lo que son torneos reducidos de fútbol 8 en sintético, fútbol 8 en pasto, fútbol 5. Así que todos los fines de semana, por demás, al fútbol y con el fútbol. No digan que abarcamos toda la familia de Noveli. No, no. Venimos de AFA, Agrario, no, no están así. Estamos trabajando, no nos gusta. Están todos en todo. Nos gusta hacer de... Excepto que, en caso, ustedes pueden que, bueno, ya nos contó que está en AFA, tenía otro trabajo. ¿Se puede vivir de arbitraje o es como un extra? Sí. A ver, Oscar. Bueno, yo como sé, cuando estaba en plenitud, no. Trabajaba. Trabajabas. Yo trabajaba. ¿En qué trabajabas? En Ronicevi. Todavía estoy, ya más de 30 años. ¿Seguís trabajando? Sí, sí, sí. No, no, sí que las dos cosas. Claro, muchas horas también. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, era una cosa que no lo sentía. Tenía que estrenar, estrenaba, así que no. Pero, no, bien. ¿Y tus compañeros de trabajo qué te decían? Mirá que el fin de juega... No, sí me ha pasado, sí, algunas cositas, sí. Regalitos, bueno, de todas esas cosas. ¿Y Emanuel? No, se puede vivir de fútbol si estás a un nivel nacional, en el caso como está Lucas, pero yo también trabajo dentro de los fines de semana en el arbitraje y durante la semana, bueno, trabajo ocho horas como una persona normal. Hacés una diferencia, trabajo, bueno, si se puede decir, en Tripodichapas, hace ya más de ocho años, así que para mí podés vivir del arbitraje estando a un nivel más nacional. Hoy por hoy te sirve para hacer una diferencia lo que yo estoy haciendo, pero no, no. Claro, porque tenés que dedicarle muchas horas y no, tenés que estar días de semana y ya es medio complicado teniendo un trabajo aparte. ¿Vas pensando alguna anécdota divertida y Claudio me lee mensajes? Sí, en realidad hay una pregunta, no me animo mucho a leer este mensaje, pero lo leo porque viene así. En realidad tiene que ver con alguna polémica que se generó alguna vez. La pregunta es respetuosa igual, tiene que ver acá con Lucas. Dice, si te arrepentiste de haber, no creo que se haya arrepentido, pero bueno, no tengo que responder yo. Si te arrepentiste de haberle cobrado el penal a estudiantes cuando jugaba con Alvarado en el mes de abril pasado. Creo que está mal informado porque yo no, recuerdo bien el partido, pero no cobré ningún penal durante ese partido. Bueno, yo pregunto, informense bien, dijo. Sería otro Nobel, como ustedes son muchos no podés echar la culpa al otro. Y Diego, y Diego, en qué arbitra, claro, fue Diego. ¿En qué arbitra, Diego? Diego está en la liga local, con posibilidades, ojalá se pueda cumplir, de poder ingresar también a AFA. Está terminando el segundo año del curso nacional, así que está en carrera también, está en proyección. Qué bueno, qué bueno. Más mensajes, muchos saludos llegan acá. Muchos saludos. Un saludo a Beto e hijos, dice, muy buena gente, Mauricio Fernández, ex compañero. Gracias. Mando saludos de parte para todos, dice. Mi viejo, mis hermanos agradecidos por brindarnos esta posibilidad de poder contar algo de nuestra profesión. Perdón por no haber podido concurrir. Ah, Diego. Saludos a la familia Noveli, de parte de la familia Fuentes. Un saludo afectuoso a los Noveli, no dice de parte de quién. Hermosa familia con grandes valores, los queremos mucho, familia Collado. Muchísimas gracias. Más mensajes. Saludos a José, en particular. Lindísima picada, me enganché escuchándolos. Un saludo para todos, grandes personas, todos de chicos, dice, todos, de chico me dirigió el papá. Y luego, cuando jugué mi último año en la Liga Tandilense, me dirigió Lucas. Y luego en Chacra, todos me dirigieron en la Chacra, saludos, de Diego González. Sí. Un abrazo, Dieguito. Qué bueno. Diego González. Fue dirigido por los Novelis. Dice, en la Chacra, todos me dirigieron. Los árbitros tienen una sola vista y muchas veces están tapados por los jugadores. Muy bien. Haciendo referencia. Bueno, eso, qué lindo. Reconociendo un poco también la parte de ellos. De parte de Jazmín Noveli, un saludo para todos, dice, los quiero. Dice, y el partido del penal, dice, fue Alvarado de Mar del Plata frente a Estudiantes de Río Cuarto. No hubo penal. No hubo penal ahí. No hubo penal. No se habrán visto otro partido. Sacamos amarilla. Nos mandan acá, nos mandan el... Después se lo vamos a leer. Bueno, hasta ahora los mensajes son esos. La más chica recién que la pasamos por... Jazmín. Jazmín. Sí. Muy bien, porque no sé si nombramos al resto de los hijos. Vamos a nombrar. De 10... Te acordás de todo, porque es cierto. Vamos a empezar por el más chico. Pehuen. Te acordás que hacías de árbitro y trabajabas todo el día, porque si no armabas el equipo completo. Te voy a en Oscar, Jamín, Diego, Lucas, Darío y Roberto. Y Lorena. Y Lorena, por favor. De las más grandes de las mujeres. Ahí está. Bueno, y ahora puede ser... Ahora las chicas también pueden ser árbitro. Así que por ahí, ¿quién te dice? Sí, sí. Si alguna de las novelas y también pueda arbitrar. Árbitro fútbol. En el fútbol femenino, claro, también. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando de anécdotas, de lindas anécdotas. Vamos con las lindas, vamos con las lindas anécdotas. Comuníquense 2494062800. Seguimos aquí en la ciudad picada especial Long Novelli, familia de Andrés. Estamos con Manuel, con Oscar, con Lucas y Diego, que también es árbitro, pero hoy no ha podido estar. Bueno, decíamos anécdotas que les haya pasado en la cancha, anécdotas divertidas. No, ahora se me viene a la memoria que calculo que yo todo debe estar pensando lo mismo. Una situación donde nos tocó participar a los tres, casualmente de un partido, era partido de fútbol senior, un domingo a la mañana temprano. ¿Cómo los tres? ¿Uno era libre? Él era de árbitro y nosotros dos asistentes. Ay, no te puedo creer. Sí. ¿Y eso cómo es? ¿Los contratan? ¿Sorteo? ¿Cómo es? No, acá lo que es en la liga se designa a dedo, por decirlo. Sí, los otros van a armar, lo matíamos. Bien, bien. Y van al otro lado. Cuestión que hay una jugada, una situación, no sé si era de fuera de juego o cómo era la situación, que Ema levanta la bandera indicándole a papá que había fuera de juego o infracción. No recuerdo bien cuál era la situación. Sí, fuera de juego. Fuera de juego. Se fue el jugador a protestar la Ema. ¿Para qué? ¿Cómo estaba el padre? ¿Cómo estaba el hermano? O sea, no íbamos a terminar la agresión porque nosotros, o sea, lo que es agresión estamos alejados de todo eso. Pero sí intentar defender la situación, la postura de él, que encima él recién comenzaba. Entonces, papá se puso como así desesperado, a decir, no, no le toquen al nene. Nunca lo vi, papá. Vos llegaste un poco más tarde igual, con la banderita estaba viejo. Correr 50 metros. Pero papá nunca lo vi correr tan rápido como ese día, para llegar a donde estaba. A donde estaba yo, que estaba en una situación complicada, pero fue cómica porque papá le metió una onda ahí. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste ahí? La injusticia. Y en ese momento salí, pero bueno, pasamos yo. No, no, gracias a Dios. Algunos empujones y eso. Y que trataran bien, que acá nosotros venimos a dirigir y ustedes vienen a jugar y que traten bien, cómo van a venir a los empujones, a quererte pegar. Pechea, pechea. Dice que el jugador de fútbol pechea enseguida. Bueno, después de eso, con el tiempo, los encontraba en la calle y se arrepentía mucho. Sí, sí, ese mismo día pidieron disculpas. Pidieron disculpas. Pero bueno, ese momento es medio complicado. Sí, ahora quedó como una anécdota, pero en el momento fue una situación bastante particular y llamativa. Pero bueno, hemos compartido muchos partidos, por suerte, juntos. ¿Pasó alguno que esté en los cuatro? No, no hay. No, no, no. No, 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 no hay algo pendiente que nos quedaría por realizar. Realizar un partido. Y un cuarto árbitro, un árbitro y dos asistentes. Sí, si quiere, a la gente del fútbol, si quiere organizar un partido para que podamos estar los cuatro. Mirá qué buena idea. Cuando se retire papá de última. Ah, esa es la verdad. No, me parece que nos vamos a retirar ante nosotros. No, me parece que nos vamos a retirar ante nosotros, si tenés razón. No me van a sacar. Después yo, bueno, también, como anécdota, no sé si graciosa, pero tener que expulsar a un jugador y no tener la tarjeta, buscar la tarjeta y no la tenés. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? Y ir a tu asistente y que tu asistente tampoco la tengan y terminar echando de palabra a un jugador. Amarilla, amarilla. Porque en sí la tarjeta es un lenguaje coloquial, ¿no? Porque antes no se usaba, antes era de palabra. Antes se echaba a un jugador, usted retírese y vivirlo antes, mucho antes. Y lo que pasa es que el fútbol se inició como un deporte de caballeros, entonces la palabra estaba por encima de todo. Mucho respeto. Después han tenido que ir incorporando tarjetas y todo eso para poder controlar la situación. Pero no tenerla así. Igual es que es una situación complicada, pero muy cómica, porque buscarte, buscarte Y el silbato, ¿alguna vez se lo olvidaron? ¿O que no te funcione? Viste que algunos se traban. Antes de ir a la cancha, sí, andar a las corridas y que se te para el reloj. Papá, ¿tenés un silbato para lanzarme? Bueno, eso sí. Sí, previo a primera semana, sí. Que tenés cuatro opciones. ¿Cuántos silbatos tienen? Y yo, pocas, uno siempre. ¿Uno? Uno solo. ¿Por qué? ¿Por cabala? Sí, una especie de cabala. ¿Vos o sea? Sí, uno solo también. ¿Y vos? No, yo tengo cuatro. Cuatro. Pero siempre dirijo con el mismo. Sí. Depende del lugar que vayas, dirijo con un silbato u otro, pero lo que es todo AFA siempre dirijo con el mismo silbato, que es con el que uno se siente más cómodo. Ahora, hay variedades. ¿El oído lo va a dar? Sí, esto se les van a arruinar los dientes. Lo parcas con los dientes, sí, los dientes y los oídos también. Los oídos también, sí. Claro. Porque... Es una profesión bastante insalubre también con el tema del silbato y los oídos. Claro. No es fácil. Me han pasado situaciones de por ahí hacer sonar el silbato delante de los jugadores y se quedan así como diciendo, no, me arrancaste el oído. Como el que te da un beso ruidoso cerca de la oreja, viste, que te deja. Prácticamente lo mismo. ¿Y por qué está el que silbatea con la mano que lo pifin? Yo uso el tema de la mano porque... Ah, ¿vos? Le hace una acústica. Le hace una especie de acústica. Se escucha, hace un sonido diferente. Yo a veces uso la mano como... Que mejora el sonido, para mí lo siento diferente al silbato. No, no, hay veces, hay algunos que lo usan solamente así. Claro, agarrándolo. Pero yo, por ejemplo, para el final del partido siempre pongo la mano porque para mí suena de otra manera el silbato. Mirá, ¿vos, Oscar? No, no, no. Cuestra una acústica. No, no, no. ¿Cómo lo agarrás? No, no, común. Sí, a la antigua. Sí. Como salga. Ah, ¿en la mano lo tenés vos? Una correa. Sí. Lo enganché en la mano. ¿Usted es colgado o en la mano? No, yo igual que él. Es una costumbre que me agarré. No, lo mío suelto. El silbato solo en la mano y... ¿Sin piola? No. ¿Y si se te cae? Puede pasar. Hay que encontrarlo después. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado que te han pegado jugadores en la mano y por eso en la subita... Son costumbres. Son cuestión de costumbres. A ver, Claudio, ¿qué nos dicen? Bueno, agrega, hoy decían, los árbitros tienen una sola vista y muchas veces están tapados por los jugadores. Siempre hay que colaborar, completan, con ellos, aunque algunas veces nos ponemos quejosos, dice. Pero queda ahí nomás. Muy bien. Lindo mensaje. Orgullosa, orgullosa de todos, dice. Sobre todo de Lucas. Pero no firma. Ay. Debe ser... ¿Tu psicóloga? No. No, supuestamente... Debe ser Marisa, mi suegra. Ah, yo también. Un saludo grande a Marisa que no quise indagar en el WhatsApp. Bueno, decía, a ver, ¿tu suegra cómo se llama? Marisa. Marisa. ¿Y tu señora o tu nombre? María Belén. María Belén. Belén, le gusta que le diga Belén. Belén. ¿Tres hijos? Tres nenas. Tres nenas, muy bien. Sí. Valentina, Paulina y Catalina. Ahí está. ¿Emanuel? No, bueno, mi novia hoy por hoy es Maribel y tengo un hijo, Benicio, de cinco años. Muy bien. Y Oscar, a quien mandamos, bueno, ya nombramos todos los hijos. Sí, no, un saludo para mi señora que me está viendo. ¿Cómo se llama tu señora? Norma. Norma, muy bien. Un beso, Norma. Y para todas las chicas de ahí de Cocomiel. ¿Eh? Ajá. Para todas las chicas de Cocomiel que son todas las empleadas de ahí. Compañeras. No, compañeras. No se malinterprete, compañeras. No, no, no. Digo, te va a agarrar. Un saludo. No, ahora te va a sacar la roja, ¿eh? Explicá, explica dónde trabaja. Te va a sacar la roja. Sí. Sí. Más mensajes, un afectuoso saludo a los Novelli. Grandes tipos estos Novelli. Abrazo a todos, Daniel Di Batista. Sí. Muy bien. Uno más. Sí. Un saludo grande. Abrazo a Lucas Novelli de parte de Picard, compañero en la ex Impal. Sí, Walter. Hola, saludo a los Novelli, en especial a Beto, que fuimos compañeros en la ex Ronicevi, junto a Darío y Tiar. A ver, siempre recuerdo aquellas picadas de fin de año, Jorge Vallejo, muy linda picada este viernes y manda muchos saludos. Muchas gracias, sí. Muy bien. Un saludo grande a la familia Novelli, la familia Nochetti los está saludando. Gracias. Tiene esos mensajes, chicos. Saludos a los Novellis. Ema te está esperando, jaja. No sé, no más que eso dice. A ver, voy a espiar acá. Ale Coronel. Ah, que tengo que volver al trabajo ahora. Ah, ya se los mando, ya los mando, ya los mandamos. Y el último por ahora, saludos a los Novelli y parte de la familia Verona. Mirá. Muy bien. Un gran cantante, Manuel. Tengo videos. No, por favor. No lo voy a pasar, no lo voy a pasar porque le puedo terminar la carrera. O por ahí capaz que no, no sabemos, pero mejor lo dejamos ahí. O capaz que no. Marcelo, mi marido, les manda un saludo grande, hermosa familia, grandes personas. Que fue como el ideólogo de esta picada, pero que no sabe algo que me acabo de enterar yo en este momento. ¿Lo decimos o no? Se lo decimos, sí. Calculo que sí. El sábado lo voy a estar esperando en la cancha porque voy a dirigir la final del fútbol senior y me va a dar el gusto de dirigirlo a él en la final, así que... Vamos a ver si después manda el mismo mensaje. A ver si se repite la picada. No, bueno, no, eso no, antes de que todo ahí se hace. En una final es imposible que me olvide la tarjeta, el reloj ni el silbato, así que... Claro, ahí está en la final, no sé con quién. Unicent. Ah, con Unicent. Unicent. En esa carayina, vamos. Espero que salga todo. Bueno, ahí capaz que te veo porque solo a las finales lo voy a ver. Después cosas, cosas de que se juntan a jugar. Chicos, ha sido una hermosa picada, bueno, conocer un poquito más de la vida. No sé cuántos casos habrá de padres e hijos que sean todos árbitros con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, trabajando a la par también para poder vivir, ¿no? No, creo que a nivel nacional, si bien hay casos de padre e hijo, creo que así en tanta cantidad de decir somos cuatro los que nos dedicamos a esto, no creo que haya. Me parece que... No, no, no creo que haya. Pero bueno, nosotros abrazamos esta profesión, le dedicamos el mayor tiempo posible porque nos gusta, siempre con valores que nos han enseñado de chicos, tanto papá como mamá. Y así vamos por la vida. Y bueno, agradecidos también a toda la gente que nos manda mensajes, que nosotros, más allá de ser árbitros, somos gente de trabajo, gente sencilla, gente humilde. Nacimos en las Tunitas y por eso nos sentimos también orgullosos de donde salimos. Así que les mando un fuerte cariño a toda esa gente. Y respetar, como decimos siempre, todos podemos equivocarnos o no, pero respetar, ¿no? Respetar y reconocer que son dos cosas importantes también. Exactamente. Que pueden equivocarse también o no, pero creo que el respeto es lo que uno tiene que priorizar. Porque más allá de que sea una profesión o no, estamos hablando de deportes y de buena gente. Así que chicos, vamos a cerrar este brindis. Me encanta que hayan venido. La pena que no haya podido venir, Diego, porque, bueno, una hermosa familia de arbitraje, de mucho esfuerzo. Chicos, por ustedes, ahí está, lo mejor. Y por el deporte, para que tengamos todos siempre mucho respeto por sobre todas las cosas. Gracias. Gracias.